Música 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 Es nada incontentible, siempre pide lo que me sea doble, doble, doble Ella no tiene novio, pero siempre dice que soy su lair Todo se la quiere igual, pero en la discoteca Porque ella quiere conmigo nada más Cuando yo me ve se manifiestan, pa' ti se hace cara pa' mi Y yo me pongo matador, abusador de que no quede contigo Ya que dice que soy su lair, cuando yo me ve se manifiestan, pa' ti se hace cara pa' mi Y yo me pongo matador, abusador de que no quede contigo Ya que dice que soy su lair Y yo puedo, le doy, mami, venga se conmigo Y yo me voy, sin mi gente voy para encima, devorando la cocina Ella no tiene ganas contigo, que va a vencer Si ocurre un terremoto de encima, le da todo maldito Y yo me voy, salen, vente mami, venga de tu mano Si papel y natri, lo cuentoco el chasis Antes la disco me la hizo la caminando Hay un paño de algo que se la pasa estirando Pero si se la pongo en la bici del fondo Pero aquí hace la bala, si no me va bailando Y yo me voy, salen, vente mami, venga con el cuerpo que era sentido Calma, venga, fuga, pa' posa, viento Vacila conmigo desde cuando me tocimos Tú sabes por qué mi socio Porque mi rico, mi reina, ahora cuando yo me ve se están inviando Y yo me voy, salen, vente mami, venga conmigo Y yo me voy, salen, vente mami, venga conmigo Y yo me voy, salen, vente mami, 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 vente m Y dice, yo te deseo también, sé que te doy como el padre Y tu quisiera, fue el ascensor, jugando tu felicidad Con calma, sacando tu plama, sé que te doy nada te ve, ya te dan las veces Te marificas la pizarra, se te cae hasta cuando dices mi pizarra De mil maneras, tu corazón se acelera y se te comienza El tiempo pasando, las horas corriendo, tú no te decides, no te vas perdiendo En el repartimiento, vas a perder el aliento, te estás pidiendo A veces preciendo Oye, ¿qué quieres de mí? Pero lo que quiero ya es eso que tienes ahí Como dice baby, de vez, a lo que sí va a morir Y eso también está ahí atrás Echa la cara Que yo sé que me deseas tú Y dice, yo te deseo también, sé que te doy como el padre Y tu quisiera Y yo voy tras de ti Pero te juro que ella no va a caer, no va a caer, no va a caer ni como tú Y cuando tienes dudas Y cuando tienes dudas, tú quieres Me aguanta el ojo y me arrebatas Y un beso saca, tú te rica, me echas rápido Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé Y nadie te lo va a hacer como yo, papé